Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estuvimos haciendo una presentación formal de lo que se viene en tecnología, esto que se llama triple play, es fibra óptica donde uno lleva televisión digital de alta definición por la misma fibra, digamos, pero además lleva internet hasta 100 mega, 200, podemos dar, usualmente un vecino ocupa entre 6 y 12. Y además tenemos un sistema que se llama Censa, que vendría a ser, para que la gente por ahí conoce un poco más, es Netflix o Prime, ¿no? 3.500 títulos, donde están HBO, Fox, que son los que están haciendo series muy importantes, y también está por llegar a un acuerdo con Netflix con contenido exclusivo. Todo eso por un solo cable, en un set of boxes que se llama. Entonces, los vecinos de los cuagos que hasta ayer no tenían ni televisión, ni internet de alta definición, en este caso fibra óptica, hoy cuentan con todo eso, con un precio bastante razonable, muy barato. Y bueno, es un avance que nosotros hemos logrado, que ha logrado la cooperativa y en definitiva todos los vecinos de la ciudad, porque si bien el ABC es una empresa, pero es controlada por la cooperativa, y la cooperativa es de todos los vecinos de la ciudad. Y nosotros ya estamos trabajando, la idea es, antes de Navidad, tener las primeras conexiones en toda la zona de 34 hectáreas y Barruñón. Ya estamos trabajando en eso, ese es nuestro objetivo, puede ser que antes, pero tratamos de alargar un poco los plazos, porque ¿qué es lo que pasa? Los vecinos, los nuevos vecinos, en realidad van autofinanciando a los nuevos vecinos. Entonces, esto es como una cadena, digamos, ¿no? Esto, porque lo digo, y es bastante importante, es porque en realidad no estamos endeudando ni a la cooperativa, sino que por el contrario, lo que estamos haciendo es generar nuevos mercados con lo que hoy tiene, con los mismos vecinos, digamos, ¿no? Se van financiando unos con otros. En Parrales también se habló de, bueno, la conectividad en algunos sectores como los paseos, ¿no? Paseo del Este, Oeste, Sur, también fue anunciado en la mañana de hoy. Sí, esto es un acuerdo que llegamos con el municipio, no sé si ustedes deben recordar, antes de la pandemia, nosotros íbamos recordar con el municipio poder prestar servicios de Wi-Fi en la terminal. Cuando se dice gratis, en realidad, lamentablemente, todos sabemos que no hay nada gratis, ¿no? Alguien lo paga. Nosotros habíamos acordado con el municipio que nosotros bajábamos los costos de instalación y ellos se hacían cargo de esto, entonces el vecino, como cualquier ciudad del primer mundo, iba a tener tecnología Wi-Fi. Esto se vio parado por el tema del COVID, esto lo vamos a reflotar en unos días más, ya van a estar a la instalación esa, pero además hemos acordado ahora, además, darle a todos los paseos, el primero que vamos a hacer es para el Paseo del Sur, no creo que en más de 30 días ya va a estar el servicio Wi-Fi por todo el Paseo del Sur. Este es un acuerdo con el municipio y después iremos con el del Este y con el del Oeste que también estamos trabajando.